Nos conocimos en el mar Recordaba que tu rastro es fugaz Lo que dijimos no era real No imaginaba que te guías de aquí Te vi suspirar a la orilla de la luna Imaginar tu reflejo de nuevo Antes vivía el Señor Mientras dormía Habitado al recuerdo Era una ilusión este viaje Era mala impresión al corazón Y en el vacío Vivo de la soledad Sigo atrapado aquí Una vez más Te vi suspirar a la orilla de la luna E imaginar tu reflejo nuevo Antes vivía el Señor Mientras dormía Habitaban recuerdos Era una ilusión este viaje Una mala impresión Al corazón Al corazón De la misma Comería La 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!